Málaga sigue con su apuesta por la innovación y vive dos jornadas en el Palacio de Ferias y Congresos en las que exploran las oportunidades en la gestión urbana y la movilidad sostenibles. Hoy han arrancado una nueva edición de Green Cities y Esmoving con representantes de más de una treintena de países. ¿Qué tal? Muy buenas. Uno de los eventos más importantes en materia de innovación que se realizan a lo largo del año y uno de los más de 300 eventos que se han celebrado en la ciudad durante este año. Enseguida les contamos más sobre este y los siguientes titulares. En el Ayuntamiento de Málaga ya ha comenzado la carrera de ocho meses que restan para la celebración de las elecciones municipales. Tras el anuncio de De la Torre, el resto de formaciones han iniciado ya el discurso del cambio. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se ha celebrado hoy una sesión de control al Gobierno que ha estado marcada por la situación económica y en la que se ha debatido sobre la bajada de impuestos en Andalucía. El Ejecutivo pone peros a Juanma Moreno y él avisa con ira a los tribunales. En deportes, todos los focos puestos en la salida de Pablo Guede, el técnico argentino, alcanzó un acuerdo con el Málaga para romper de mutuo acuerdo el contrato que les unía. Un Guede que se marcha con tres victorias en 14 partidos. Pues como les adelantábamos, Green Cities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y Smoving, Movilidad Inteligente y Sostenible, han arrancado hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con una propuesta integral en torno a las oportunidades de la gestión urbana y la movilidad a través de un concepto global de sostenibilidad. Así y también durante la jornada de este jueves, se celebran las ediciones más internacionales de estos encuentros que reúnen a representantes de más de una treintena de países para compartir, analizar y mostrar las principales tendencias en movilidad e innovación aplicada a la gestión urbana a nivel mundial. Alemania, Argelia, Brasil, Chile, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos son algunos de los países presentes. En esta inauguración ha asistido la consejera de Fomento, Marifran Carazo, que ha presentado un novedoso sistema de digitalización en el transporte público a través de una tarjeta monedero que comienza su puesta en marcha aquí en Málaga. Así lo ha explicado la consejera. Tan solo en el teléfono móvil vamos a tener la oportunidad de cancelar el billete para también poder subir billetes en esa tarjeta, desde luego facilitando el uso, el día a día, del transporte público. Comenzamos esta experiencia además en Málaga porque en Málaga y el Consorcio de Transportes ha sido el que ha liderado este proyecto. La plataforma que desarrolla este uso, que es tan importante, comenzará el lunes con la línea que une el municipio del Rincón de la Victoria con la ciudad de Málaga. A partir de ese momento, con los fondos que tenemos disponibles, nuestro objetivo es ampliar esta tarjeta monedero al resto de las rutas, al resto de los servicios que ofrecen los consorcios de transporte, los nueve consorcios de transporte. Son cada vez más los eventos que, como este, generan una gran actividad en la ciudad. De hecho, cuando termine 2022 se habrán celebrado 334 congresos, eventos y reuniones que habrán acogido a más de 107.000 asistentes, según los datos de Málaga Convention Bureau, lo que permite adelantar que se perfila como el mejor año de la historia de la capital malagueña en materia de eventos profesionales en la ciudad, por encima. Incluso del año 2019, el hasta ahora récord, que registró más de 106.500 asistentes en 305 congresos. Estas cifras son, como han resaltado desde el ayuntamiento, doblemente satisfactorias y recordamos que venimos de una pandemia donde el turismo de congresos ha sido uno de los más damnificados. Abrimos ya la página política con el tema, sin duda, de la semana. Ya lo contamos ayer, el alcalde Francisco de la Torre quiere optar a su reelección con el anuncio de su candidatura a las municipales de 2023. Y claro, para desbancar a de la Torre después de 27 años, el resto de las formaciones van a tener que emplearse a fondo. Desde que este martes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció que repetirá como candidato del PP en las elecciones de 2023, parece haberse iniciado un periodo de pre-campaña en la Casona del Parque. Los adversarios políticos de de la Torre cuentan con ocho meses para convencer a la ciudadanía de un cambio de mandato en la capital. Y ya se han puesto manos a la obra. El candidato del PSOE, Daniel Pérez, cree que el proyecto del PP ya está agotado. Para nosotros nos parece ya cansino, como le parece a todo el resto de los malagueños y las malagueñas. Paco de la Torre lleva 50 años en política, 27 años en el Ayuntamiento de Málaga y por tanto ya ha dado lo que tenía que dar. En la misma línea se ha pronunciado el coportavoz de la coalición de Unidas Podemos, Nicolás Esguiglia. Desde Podemos consideramos que no es una buena noticia para la ciudad porque hemos venido señalando que desde hace tiempo este alcalde parece más bien un operador del sector privado que un defensor del interés general de la ciudadanía. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Noelia Lozada, miembro actual del equipo de gobierno, cree que hay que dejar a un lado el voto personalista. Yo veo la política como algo no tan personalista. Me gusta formar equipos y creo en los relevos generacionales. Por supuesto, respeto la decisión. Pero de la Torre lo tiene claro. He estado, estoy y estaré. Y estaré con ilusión y con pasión en el avance de Málaga. Queda por saber quién será su número dos y con qué lista se presentará a los comicios del 28 de mayo de 2023. Nos vamos a Antequera, que ha recurrido al defensor del pueblo ante la falta de información sobre la estación de AVE. Y es que todavía no hay fecha para esta nueva infraestructura. Carla Hernández. Sí, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presentado una queja formal ante el defensor del pueblo por la situación ferroviaria en la que se encuentra la ciudad de Antequera. Una situación la ha calificado de insostenible, en los que son ya varios los retrasos que se acumulan en torno a unas infraestructuras cuyas obras fueron visitadas oficialmente por última vez en junio de 2021. Barón asegura que hay una gran falta de información ante esta nueva apertura de la estación de AVE aquí en Antequera por parte del gobierno y de ADIF, quienes todavía no se han pronunciado ni han dado una fecha concreta al ayuntamiento sobre la puesta en marcha de esta estación de AVE. Gracias compañera por la información. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decretado prisión para un hombre por violar a su hijo de solo nueve años y amenazarlo con matar a su madre si lo contaba. En la sentencia, según publica Diario Sur, se viene a certificar lo ya emitido por la Audiencia Provincial de Málaga, condenándole encausado a 10 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual sobre el menor de 13 años. Este niño vivió una auténtica pesadilla desde los nueve, pero no fue hasta unos años después cuando relató el horror vivido a una psicóloga del centro de internamiento de menores en el que estaba ingresado. Una investigadora de la Universidad de Málaga, la bióloga Inés Moreno, ha descubierto un nuevo tratamiento que podría frenar el Alzheimer. Uno de los investigadores implicados, David Baglietto, nos ha contado más sobre este avance. Hemos más de 20 años trabajando, viendo los efectos de distintas enfermedades, como el estrés, diabetes, obesidad. Y en este caso, en los últimos 5 o 6 años, estamos más centrados estudiando en diabetes y obesidad. Y realmente estamos viendo, tanto nosotros como otros investigadores, están viendo que padecer estas enfermedades duplica el riesgo de padecer Alzheimer. Así que pensamos que estas dos enfermedades son sumamente importantes de estudiar cómo se desarrollan, cómo interaccionan con el Alzheimer, bajo qué mecanismos, para intentar entender mucho mejor a estos pacientes que tienen Alzheimer. Más cosas. Alboranian Green Belt es un proyecto que abarca desde la costa andaluza al norte de Marruecos con la idea de repoblar las ciudades de árboles. Va a beneficiar a 12 millones de personas. Un grupo de expertos diseñan el plan sostenible Alboranian Green Belt. El proyecto constaría de plantaciones típicas de un bosque formadas por árboles que bordearían la costa mediterránea. De esta forma, los beneficios fundamentales serían el descenso de las temperaturas con una reducción del calor y la humedad, así como crear un ecosistema que reduciría el polvo en suspensión. Se trata de un cinturón verde que comenzaría en Málaga para un total de 12 millones de personas. De esta forma, se pretende elaborar un proyecto para arbolar la ciudad, la costa y el norte de Marruecos hasta Argelia, abarcando así un total de 30 ciudades y 2.000 hectáreas de suelo. En Málaga se podrían evitar 304 muertes anuales si se mejorara la calidad del aire. La ciudad ocupa el puesto número 65 de las 100 ciudades españolas con más zonas verdes. Rogelio López Cuenca ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas correspondientes al año 2022. El galardón, dotado con 30.000 euros, le ha sido concedido por una trayectoria que es, en palabras del jurado, imprescindible para hilar la historia crítica del arte español desde la década de 1980 hasta el presente. El jurado ha destacado que su obra parte del compromiso con el tiempo histórico y con el territorio que le ha tocado vivir, las transformaciones y continuidades de la sociedad española en el cambio del siglo, las violencias y las dislocaciones que conlleva la globalización. La Diputación de Málaga impulsa una campaña de promoción del mango de la exarquía que aúna agricultura, gastronomía, turismo y deporte. Es la tercera edición de Mangolf que se celebrará en octubre con multitud de actividades. Donde va a arrancar a principios de octubre con la visita de varios chefs, de restaurantes de la exarquía y de la capital, con una visita a la finca experimental de la Mayora en Belén Málaga para conocer de primera mano las variedades de mango y sus peculiaridades en su cultivo. Y durante todos los fines de semana va a haber muchas visitas guiadas a distintas zonas de producción, que prácticamente es toda la exarquía, si no me lo entiendo mal, delegado, y que van a estar abiertos a todos los que están interesados en ver. Y luego va a haber complementarmente otras visitas de tipo cultural y patrimonio de lo mucho que hay en la comarca de la exarquía. Si la previsión continúa, creo que vamos a llegar a las 100 empresas participantes en el evento, sean patrocinadores, colaboradores en los distintos ámbitos, en el turismo, en la cultura, en la gastronomía, por lo cual nos hace estar muy contentos. Queremos que para el año que viene sean 200, porque eso será, que las cosas se están haciendo bien. Ahora con la nueva marca de Mango Málaga, pues nos da más fuerza y más energía. Los almacenes de los bancos de alimentos se ven en una situación muy complicada de cara a los próximos meses de otoño e invierno, que son precisamente los de más trabajo para estas organizaciones. La inflación está poniendo en apuros económicos a muchas familias. Tienen que hacer auténticos malabares para llegar a final de mes y cada vez son más las que piden ayuda al banco de alimentos de su ciudad. La federación que agrupa a los de Andalucía, Ceuta y Melilla constata que hay más demanda en las ciudades que en las zonas rurales. Las asociaciones benéficas confirman ese aumento en las ciudades y dicen que lo peor está por llegar porque con el frío las familias van a tener que dedicar más recursos a calentar la casa y eso les dejará menos dinero para alimentos. Desde la pandemia el perfil tradicional del demandante de ayuda ha cambiado. Hay más demandantes de ayuda pero menos donaciones. Antes los supermercados donaban cualquier producto con un mínimo de efecto estético pero ahora ya no. Por ejemplo, la leche es uno de los alimentos que ha desaparecido de los bancos seguido del aceite y las legumbres por su precio disparatado. Por eso desde la Federación Española de Bancos de Alimentos recuerdan que el próximo mes de noviembre harán la gran recogida y piden a todo el que pueda que colabore. Vamos con asuntos de carácter político, no solo a nivel nacional sino también regional porque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero ha defendido durante esta sesión en el Congreso reducir el margen de las comunidades autónomas para llegar a suprimir la tributación de los impuestos sobre los cuales tienen competencia ante el riesgo de incurrir en dumping fiscal. Pero eso sí, ha asegurado que eso no implica centralizar. Nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo es decir, que aporten más los que más tienen y por tanto en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales entre otras razones porque luego se le pide dinero al gobierno de España cuando uno en el ejercicio de sus competencias está bajando la recaudación, bajando esos impuestos que en el caso de Andalucía lo pagan el 0,2% de los ciudadanos. En relación a este tema, el presidente andaluz, Juanma Moreno ha avisado al Ejecutivo Nacional que de entrometerse en sus competencias fiscales en la comunidad acudirá a los juzgados. A mí me llama mucho la atención cuando desde la izquierda le he escuchado a la señora Montero, al señor Escribá habla de recentralizar estos señores que a veces son federalistas otras veces son centralistas no hay quien los entienda, ¿no? tienen que aclarar el debate interno que ellos tienen pero lo que está claro es que la única voluntad que tienen de recentralizar es para subirnos los impuestos siempre que hablan de recentralizar o armonizar los impuestos o sea, que todas las comunidades autónomas tengamos los mismos impuestos es para subírnoslas a los ciudadanos de cada comunidad autónoma nunca hablan de bajarlos por lo tanto yo me revelo y desde luego advierto desde aquí al gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía si desde luego el gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y por tanto que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a Andalucía tendrán una contundente respuesta judicial por parte del gobierno de Andalucía y comenzamos ya la ronda de información internacional con el anuncio del presidente de Rusia Vladimir Putin que ha anunciado una movilización parcial de la población en plena guerra en Ucrania donde las fuerzas rusas han sufrido varios varapalos en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas el mandatario ha explicado que las actividades relativas a esta movilización arrancarán este mismo miércoles y ha resaltado que solo los reservistas principalmente aquellos con experiencia serán llamados a filas En Taiwán, los buques de guerra de Estados Unidos y Canadá han cruzado el estrecho solo un día después de que Joe Biden haya declarado que sus tropas prestarían ayuda a Taiwán en el caso de producirse una invasión china Desde el territorio canadiense afirman que el objetivo es conseguir un Indo-Pacífico estable y próspero mientras que la Armada estadounidense afirma que se trata de un tránsito rutinario y que cumple con la ley internacional El gobierno chino por su parte ha asegurado que hará el mayor esfuerzo posible para conseguir una reunificación pacífica con Taiwán La 77 edición de la Asamblea de las Naciones Unidas está escenificando la fragmentación de sus miembros unidos al descontexto social global pero en dicha asamblea son muchos los temas candentes que se han puesto sobre la mesa como la autodeterminación del Sahara pero como decimos los miembros encabezados por Japón piden una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU por su incapacidad a la hora de responder a la invasión rusa sobre Ucrania Pues arrancamos ya los deportes con la salida de Pablo Guede El técnico argentino alcanzó un acuerdo con el Málaga para romper de mutuo acuerdo valga la redundancia el contrato que les unía Un Guede que se marcha con un paupérrimo bagaje de tres victorias en 14 partidos El Málaga Club de Fútbol y Pablo Guede han llegado a un acuerdo para romper sus relaciones de manera amistosa De esta forma el técnico argentino deja el banquillo malaguista tras cinco meses en los que no se ha conseguido plasmar en el césped ni su idea En ese momento la pelota se trasladó a los despachos de la Rosaleda donde se tomó la decisión de finalizar la relación contractual Esta temporada acumula un bagaje de cinco derrotas en seis jornadas y si lo sumamos al final de la anterior campaña esos dos triunfos dos empates y cuatro tropiezos dejan un balance final de tres victorias dos empates y nueve derrotas Es más el argentino se marcha de Málaga sin haber conseguido ni una sola victoria en la Rosaleda Unos números lamentables si lo comparamos con la pasión que despertó la llegada de Guede Y es que su aterrizaje alivió las aguas que bajaban de martiricos tras las salidas de José Alberto y Nacho González Pero su efecto se fue diluyendo con el paso de las jornadas Tanto que el argentino ha pasado de héroe a villano en menos de medio año Y el malaguismo se lamenta por tener que lapidar a un ídolo que se marcha por la puerta de atrás Pero el Málaga no ha perdido el tiempo y ya tiene sustituto El elegido para hacerse con los mandos del proyecto es Pepe Mel un gran conocedor de la segunda que ha dejado un gran recuerdo en clubes como el Real Betis Al tiempo que aparecía la fumata blanca en la avenida de Martíricos el club ya tenía claro cuál sería el sustituto de Pablo Guede Es más fue la opción hace meses pero finalmente se terminó diluyendo Hablamos del archiconocido Pepe Mel que ha pasado por los banquillos de Real Betis o Las Palmas en esta última etapa Un entrenador de jerarquía carácter y experiencia que conoce a la perfección la liga Smart Bank y que llegará para poner las pilas a una plantilla de muchos pilates que de momento no termina de cumplir ni la más mínima expectativa El madrileño se hará cargo del banquillo maraguista hasta final de temporada con opción a una más Incluso se espera que hoy dirija el entrenamiento que ha sido retrasado hasta esta tarde En números Pepe Mel ha dirigido a un total de 500 partidos de los cuales 281 la mayoría han sido en segunda división pero también ha estado en un banquillo de primera en 160 ocasiones incluso en la Premier League donde se hizo cargo del West Brom al que condujo durante 17 jornadas Sea como fuere se trata de un nuevo proyecto diseñado por Manolo Gaspar e imaginamos que el último puesto que de no funcionar ya no deberían rodar más cabezas de entrenadores Esta es su última bala Este equipo necesita limpiar la cabeza y no hay mejor remedio que lo corto lo corto es Villarreal B Nuestro objetivo no es otro que ganar al Villarreal el sábado Lo necesita la gente lo necesita nuestro público lo necesitan los futbolistas lo necesitamos todos porque cuando uno no gana llega un momento en que parece lo natural y eso es lo peor que te puede pasar en un vestuario El deportista profesional tiene que tener la certidumbre de que va a ganar y eso es lo que yo quiero inculcarle a los jugadores y eso pasa por el primer partido no nos podemos pensar más allá lo que sí que te demuestra esta competición que da tiempo a muchas cosas que buenas rachas y malas rachas lo pasan todos los equipos de la categoría y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar ya este sábado Seguimos con el fútbol para irnos hasta el entrenamiento de la selección española que está preparando los encuentros de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal de una forma cuanto menos llamativa lo vemos 1, 2, 1, 2 probando, probando se escucha se escucha sí, 1, 1 probando, probando vais a oír aquí la voz del míster espero no gritar mucho no estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo pero para daros órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones y así no me dejo hablar lo probamos espero que no se os cumple mucho espero que os pueda servir incluso alguno lo podréis oír no tenéis que hacer nada aquí saldrá papá por detrás Coque, solo tienes que bajar apoyar cuando tenga necesidad el central si no te quedas ahí Álvaro, ha bajado tu interior Álvaro, tienes que ir en apoyo aléjate, Gaby solos solos más atrás, Gaby más atrás parte de atrás espera que Rodri se vaya a un lado vueltas y prisa para arriba, carro para arriba Busi dile a centrales que o circulan tres o cuatro veces o esto empezamos a jugar a idas y vueltas de eso no jugamos como nosotros Nos vamos ahora al baloncesto para escuchar de primera mano las sensaciones de Alberto Díaz y Darío Brizuela tras conquistar el Eurobasket 2022 con la familia Quizás cuando cuando lo conseguimos en Berlín estamos un poco más en nuestra burbuja celebrándolo pero pero la repercusión que tiene esto es cuando ahora uno se da cuenta y evidentemente estamos en una nube nadie contaba con nosotros poca gente daba yo creo que el que haya apostado por nosotros en las apuestas se habrá forrado pero sabíamos que estábamos de un punto de partida en el que nadie contaba con nosotros pero creo que eso nos ayudaba nos quitaba presión y nosotros solo hemos tenido que salir y darlo todo y disfrutar Al principio yo creo que sí porque la gente no tenía mucha fe en nosotros y luego en la preparación yo creo que como no ganamos muchos partidos se generaron más dudas todavía pero las sensaciones fueron buenas desde el principio y luego cuando en el grupo nos empezaron a ir bien las cosas y sobre todo después del día de Bélgica que mucha gente nos echó encima cuando en un torneo así pues perder cualquier partido nos sentó muy bien el seguir progresando y terminar primeros de grupos pero una vez ya no estamos jugando todo la confianza en el grupo será máxima y nos preocupamos en ganar no en lo que la gente pensara de quién es favorito ni nada Y finalizamos la información deportiva con la fase previa de la Basketball Champions League que se va a disputar en el Carpena desde hoy y hasta el próximo domingo pueden disfrutar del mejor baloncesto aquí en 101 Televisión Hoy comienza aquí en 101 Televisión la fase previa de la Basketball Champions League una competición en la que 24 equipos repartidos en 4 grupos se pelean por acceder a la fase de grupos de la BCL todos sueñan con esos 4 billetes que den acceso al torneo continental y entre ellos se encuentra el única jabaloncesto de Yvonne Navarro que como ya saben actuará como organizador al ser el Martín Carpena el pabellón elegido para albergar uno de los grupos y todo ello lo podrán ver en 101 Televisión desde hoy con los dos encuentros de cuartos de final en horario de 5 y media y 8 y media y hasta la final del domingo pasando por las semifinales del viernes un total de 5 encuentros que podremos disfrutar íntegramente en nuestro canal de la TDT una previa en la que el Unicaja es claro favorito no solo por la localía sino también por el nivel de la plantilla con respecto a sus rivales además el técnico vitoriano ya tiene en Málaga Alberto Díaz y Darío Brizuela tras conquistar el Eurobasket con la familia así que ya saben les esperamos aquí en 101 Televisión para disfrutar del mejor baloncesto La previsión del tiempo para este 22 de septiembre se presenta con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral con una pequeña probabilidad de nieblas cielos pocos nubosos en el interior con nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde más probables en las sierras por su parte temperaturas sin cambios en ligero descenso vientos en general variables flojos Esta es la fotografía del tiempo que nos envía Rafael Solera desde Torremolinos un increíble atardecer con esos últimos rayos del sol junto a las nubes la ciudad y el Mediterráneo Como siempre les recordamos que pueden participar enviando sus fotografías del tiempo desde cualquier punto de la provincia de Málaga a través de nuestras redes sociales ahí encuentran cada día toda la información que deben saber y también en nuestra web 101tv.es donde además pueden consultar la programación que les ofrecemos siempre aquí en 101 Televisión Y ahora nos vamos con el español David Muñoz que ha arrasado ese martes en The Best Chef Awards premios internacionales que le coronan como el mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo un título al que suma además los galardones The Best Chef votado por cocineros y The Best Chef City Gourmet así que con ello nos vamos y dándoles la enhorabuena por supuesto gracias por estar ahí un día más mañana nos vemos con más información Gourmet 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 ¡Gracias!